¡Hola amigos del canal Random! Vamos a seguir con esta saga. Si no visteis los vídeos anteriores, pausa este y pincha aquí para verlos porque si no, no te vas a enterar. Hoy hablaremos de... La Purga 3, el Etchion Year o la Noche de las Bestias 3. ¡Deeeeeentro vídeo! A dos días de la Purga anual, se producen varias manifestaciones y altercados tras conocerse que los padres fundadores han estado usando la Purga para enriquecerse. Una de las voces en contra de la Purga es la de Dante Bishop, el cual tuvo que esperar hasta la tercera película para que conozcamos su nombre. La senadora Rohan se presenta como alternativa a los padres fundadores para ser la presidenta, y su principal objetivo es terminar con la Purga. A los líderes no les hace gracia y apagan la televisión que... ¿Es un cuadro? Caleb le dice a sus esbirros que tienen que acabar con Dante y con Charlie Rohan, y que la Purga de este año será una excusa para hacer una limpieza a mayor escala. Mientras tanto disfruta de un whisky que ha aparecido mágicamente, porque vemos que no estaba en la mesa, y no amigo hater, no lo tenía en las manos. Leo Barnes es uno de los agentes de seguridad de la senadora Rohan, la cual le da un buen rapapolvo a su oponente. A Leo lo conocimos en la segunda película, en la cual nunca dijeron su nombre. Mientras tanto la senadora se viene arriba y se da a un baño de multitudes mientras los extras miran a cámara. El día antes de la Purga, un tío con bigote dice que la ley que protege a los altos cargos durante la noche de la Purga se ha anulado. Vamos, que está claro que lo han hecho para matar a la senadora que está en contra de todo este sistema. Frank Grillo ofrece llevarla a un lugar bien protegido, pero ella dice que no, que podría perder votos. Pero vamos a ver alma de cántaro, ¿qué prefieres, perder votos o perder la vida? Parece que está de moda el turismo criminal, es decir, extranjeros que llegan a Estados Unidos a matar gente. Esto parece un sueño húmedo de Donald Trump. ¿Y de dónde sacan las armas? Leo ha preparado un dispositivo de seguridad dentro de la casa de la senadora Roan, ya que estará en peligro la noche de la Purga. La senadora no quería ir a un búnker, pero al final han convertido su casa en uno. En fin, es lo mismo. Joe tiene una tienda y recibe la llamada de su compañía de seguros, donde le dicen que le cobrarán miles de euros si quieren que su negocio esté asegurado. Así que el señor se quedará toda la noche defendiendo la tienda. ¡Hombre, no sé! A mí me parece que lo de la aseguradora es bastante ilegal. Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. Pero bueno, ahora es vuestro turno. A ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, Lainey estaba jugando a las cartas y de repente tiene un chupachús. Además, ahora sujeta las cartas con su mano izquierda, cuando antes las tenía en la mano derecha. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Llega la noche de la purga. Joe monta guardia para proteger su tienda. Lainey patrulla con una ambulancia y Leo activa el sistema de seguridad de la casa de la senadora. Frank Grillo está viendo por la tele la alerta de que comienza la purga. Pero nosotros vemos cómo ha pasado de tener los brazos en jarra a tenerlos delante con un mando a distancia. Lainey y su compañera recorren las calles con una furgoneta reconvertida en ambulancia para atender a la gente herida. ¿Y por qué no les ataca a nadie? ¿Se supone que nadie está protegido por la purga? ¿O es que hay un código ético entre asesinos? ¡Venga ya! Pero aún mejor, ¿de dónde han sacado una guillotina gigante estos chalaos? Kimmy es una estudiante que quiere vengarse de Joe, porque antes le pilló robándole una chocolatina. Vamos, una motivación justificadísima. ¡Madre mía, al guionista! Mientras tanto, en la casa de la senadora, los compañeros de Frank Grillo le traicionan y dejan entrar a unos mercenarios. Así que Leo se da cuenta y se lleva a Rohan a través de una trampilla que nadie conocía. ¡Pero vamos a ver! ¿Cómo es posible que ni la senadora ni sus compañeros sepan de la existencia de esta trampilla? ¿La ha construido Frank Grillo en su minuto de descanso? ¿Y cómo es posible que tire de la trampilla con su mano derecha y al cambio de plano lo haga con la izquierda? ¡La purga mágica! Los mercenarios descubren la trampilla al levantar la alfombra. Pero, ¿cómo demonios colocó la alfombra a Leo encima de la trampilla tras huir? ¡No pudo! ¡Es imposible! Los traidores ven huir a Leo y alertan a los mercenarios. Así que uno de ellos le dispara y el señor Grillo hace que explote la habitación. Lainey llega con la ambulancia a ver cómo están Joe y Marcos. Mientras tanto, podemos ver una marca de referencia para la conductora del vehículo. Y cuando el cámara se da cuenta, ¡corrige el encuadre! ¡Error épico! Cambiamos de lugar y vemos que Dos Purgosos consigue dejar fuera de combate a Leo y Charlie, llevándolos ante sus amigos extranjeros psicópatas, justo donde estaban montando guardia Joe y Marcos. ¡Qué casualidad, ¿verdad? En fin, que matan a sus agresores y les dicen que vayan con ellos. ¡Hombre, no sé! Aquí todo el mundo asesina gente sin ningún tipo de remordimiento. ¡Vamos a ver! Que Joe tiene una tienda, no es soldado ni nada parecido. La chica de las chocolatinas vuelve con sus amigas, así que Joe le manda un mensaje a Lainey para que les ayude, y aparece con su ambulancia llevándose a las locas por delante y acabando con el resto. Joe no quiere dejar su tienda en manos de los Purgosos, pero Marcos le convence para que se vayan todos juntos en la ambulancia de Lainey. El jefe de los mercenarios, vaya, resulta que es un calvo malvado. Es que lo hemos dicho mil veces, en todas las películas hay un calvo malvado. Total encuentran la ambulancia y disparan a nuestros amigos, así que Leo, tras pensar un poco, deduce que la bala que le dispararon contiene un localizador y se la saca. ¡La bala! ¡Pero vamos a ver! ¡Destripaterrones! Tienes ahí a Lainey, que te podía haber ayudado porque anda curando a Purgosos Random, y vas y te quitas la bala tú solo. ¿Qué te crees, que estás en los 80? ¡Échate pólvora en la herida, ya que estamos! Para evitar los disparos del helicóptero, dejaron la ambulancia bajo una autopista. Entonces vienen unos pandilleros que comienzan a dar golpes. Finalmente les abren y resulta que les piden que cure a uno de ellos porque está herido. Vamos a ver, señores pandilleros, ¿no podíais haberlo pedido por las buenas en lugar de liaros a hostias con la ambulancia? ¡Normal que no os quisieran abrir, chupacharcos! Consiguen despistar a los mercenarios y se dirigen hacia un refugio donde se supone que estarán protegidos de los Purgosos. Pero, no sé, yo habría cambiado de vehículo para no arriesgar, ya que los mercenarios conocen vuestra ambulancia. En el refugio se encuentran con un montón de voluntarios, médicos y enfermeros que atienden a todas las personas heridas y que además acogen a los sin techo. En esta zona segura encontramos cosas de máxima necesidad, como comida y... ¿Un futbolín? ¿En serio? Allí conocen a Dante Bishop, el cual se supone que es el responsable de este tinglado, pero tiene que hacer algo y se va, al igual que Joe y Marcos, que siguen obsesionados con proteger la tienda a pesar de que les pueda costar la vida. Leo descubre que esconden algo tras una puerta, que digo yo, si tan importante es lo que hay detrás, podrían haberla cerrado y no estar a la vista de todo el mundo. Alguien descubre a Fran Grillo y le agarra de la chaqueta, pero al cambio de plano no lo tiene agarrado, sino que solamente tiene la mano encima. La senadora también ha entrado y tras un minuto mirando fotos y planos por fin se da cuenta de que intentan matar a su rival político. Leine y compañía se cruzan por el camino con unos militares que se dirigen hacia el refugio, así que avisan a sus amigos y Leo guía a la senadora hacia la calle. No tenemos ni idea de cómo averiguaron la existencia del refugio, pero bueno, cosas de los guionistas. Nada que un personaje con telepatía no pueda solucionar. Fran Grillo activa una trampa y consiguen esquivar una cuchilla gigante que está a punto de matarlos, así que esperan el momento oportuno para pasar corriendo. ¡No hombre no! ¡Pensad un poco! ¿Por qué no habéis pasado agachados en lugar de jugaros la cabeza corriendo? ¡Es que nada de lo que hacéis tiene sentido! Charlie y Leo llegan hasta la furgoneta que hace de ambulancia, pero al poco de estar en marcha les enviste el vehículo de los mercenarios y se llevan a la senadora. Esto no habría pasado si hubieran cambiado de vehículo cuando lo avisamos, ya que así no habrían podido encontrarlos. ¿Y por qué dejan al resto vivos? Los soldados se entregan a la senadora y se van de allí, ya que han cumplido con su cometido de llevarla viva hasta la iglesia. ¡Ah! Así que su misión era llevarla con vida. Entonces, que alguien me explique por qué cribillaron a disparos la ambulancia donde huía o por qué invistieron a la furgoneta. ¡Podían haberla matado! El purificador limpia las heridas de Charlie con un pañuelo y mueve a la chica del lugar. Pero... ¿Dónde está el pañuelo? Leo le dice a Dante que hay que rescatar a la senadora, así que se infiltran a través de unos túneles y consiguen salvar a Charlie justo cuando la iban a matar. ¡Vaya! ¡Qué casualidad! Una vez liberada, se llevan al reverendo Owens y encuentran un montón de gente random preparada para ser purificada. Así que Dante intenta buscar un vehículo. Los mercenarios matan a los compañeros de Dante. Bishop atropella a los mercenarios que incomprensiblemente se quedan quietos. El calvo malvado mata a Dante. Frank Grillo mata al calvo malvado. Joe y el purificador se matan entre ellos. ¡Doble KO! Al final, dos meses después, la senadora gana las elecciones y anuncia que eliminará la purga. ¡Fin! Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos, y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y si no conocíais el canal, ¡suscríbete ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!